Ya es de noche en Mazatlán y se nos antojó probar unos taquitos bien buenos y que creen, traíamos por ahí una recomendación que nos habían hecho muchísimo nos dijeron que probáramos los taquitos Raimundo que estaban riquísimos así que nos vinimos aquí sobre la avenida Zaragoza para probar estos legendarios tacos y comprobarlo pero que les parece si nos acompañan y los probamos juntos, vámonos ¿Tú conoces los tacos donde comen los famosos en Mazatlán? Bueno, pues nosotros ya visitamos esta maravilla del lugar y ya sabemos por qué los famosos siempre eligen ir aquí Chicos, como les decía, esta taquería es sumamente famosa desde los 2000 y vean, nos encontramos una celebridad aquí, acompáñenme Hola señor Julio, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, muy contento de saludarlos y pues casi a punto de empezar a cenar aquí en los tacos ¿Son sus tacos favoritos? Fíjate que me los recomendaron mucho mis hermanas y mis hermanos y pues obviamente dije, vamos a tener que ir a probar y ya me quedé de cliente ¿Y qué tal? No, muy bueno, muy buena la verdad ¿Cuánta recomendación Julio? Todo, todo, desde la entrada que te dan los taquitos de frijoles que es lo que más me gustan a mí Ya nos han dicho de esos taquitos pero mejor vamos a verlos y a probarlos nosotros mismos Creo que es lo mejor, pero aparte de todo pues obviamente la chorreada, la quesadilla, todo, todo lo que me queda Como buen mazateco debe degustarlos Se trata de los tacos Raimundo, donde desde que llegas te sirven unos taquitos de frijol como entrada que te vas a chupar los dedos Bueno, como entradita, como primer round ya nos trajeron estos taquitos de frijoles, vamos a probarlos ¿Saben una cosa? Tienen que venir a probarlos Es que la tortilla está como doradita, como bañada, no sé cómo describirles pero tienen que venir a probar esta entradita Y nada más vamos empezando, ahorita viene lo fuerte Pero eso no es todo, las mega quesadillas que tienen nos hicieron de verdad felices al momento de comer Y es que tienen un sazón mexicano que lo tienes que probar por ti mismo Bueno, ya estamos listos para probar estas delicias, que vean nada más Son la especialidad de aquí, estamos viendo una chorreada Una papa que tiene carnita asada, salsa de tomate, cebollita, que de verdad se ve súper deliciosa Pero vean lo que me voy a comer yo Esta es una quesadilla criminal, que quiero que vea el tamaño de la quesadilla que me voy a comer Esto se ve increíble, pero vamos a probarlo ya de una vez, que se me hace agua a la boca Así que la próxima vez que tengas antojitos de taquitos, recuerda que Taco Raimundo está ubicado en el centro Y listo para servirte los mejores tacos de la ciudad Es un producto 100% recomendado por Yo Amo Mi Mazatlán Y respaldado por muchísimas personas famosas que eligen todos los días comer aquí Chicos, de verdad, esto estuvo delicioso Si quieren probar unos tacos que sean garantía de calidad y sabor Tienen que venir a probar los tacos Raimundo Soy Noemi Leiva y esto es Yo Amo Mi Mazatlán